Música Me dan ganas de empezar, ¿eh? Arrancamos edición verano repasando en dos horas de directo que hemos preparado Los más destacados de nuestro municipio Hoy lo hago, empiezo sin cue para darle un descanso a nuestro compañero Sergio Que ya estaba ahí atento para echarme una mano No hace falta, Sergio Hoy lo voy a decir todo de memoria Dos horas de directo Los más destacados de nuestro municipio Volveremos también a adelantarles los estrenos que hemos preparado Porque, como ya saben, ayer empezaba en Madrid a Televisión una temporada estival Una nueva temporada estival que han enseñado nuestros compañeros Con muchísimos programas muy atractivos Hoy conoceremos los que se estrenan este martes Y ya sin más dilación vamos a ver esos primeros premios al emprendimiento Que han tenido lugar esta mañana Organizados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga En colaboración con el Ayuntamiento Y, por supuesto, el Coworking Our Space Pues sí, y la historia es muy larga La historia comenzó con un convenio que firmamos hace cinco años Our Space y el Ayuntamiento de Marbella Para ayudar a los ucranianos Les enseñamos castellano A todas las refugiadas ucranianas Cuando terminamos nos dimos cuenta que necesitaban empleabilidad Y organizamos un curso de emprendimiento Pensando en los refugiados que venían Enseñarles a hacer una factura Enseñarles a darse de alta en la seguridad social Y entonces lo abrimos Y hemos creado un curso de emprendimiento Donde han salido 15 proyectos maravillosos Con la ayuda del Ayuntamiento y de Aje Málaga Y estamos muy satisfechos Porque se han hecho realidad Y a partir de ahora pues Van a generar empleo, riqueza Y se van a ganar la vida honradamente Y la verdad es que aquí en Marbella Si tienes ganas, te ganas la vida Porque hay actividad económica Y hay una posibilidad importante Entonces estoy muy contento de haber ayudado Y es el comienzo Porque ahora se han organizado Y quieren los propios alumnos Organizar la segunda edición Y nosotros estaremos ahí para ayudarles Pues mira, te comento Básicamente nuestro apoyo Es a nuestro socio embajador Orespeis es empresa socio embajadora De Aje aquí en Marbella Porque sabéis que Aje es una asociación Empresarial en ámbito provincial Orespeis se ofreció A hacer este curso de emprendimiento Y nosotros como asociación Pues nos encantó apoyarles Porque además nos pareció una idea fantástica Apoyar a las empresas que comienzan en su inicio Pues dándoles nociones básicas De temáticas que no solemos saber Solemos mucho de nuestra materia En la que queremos emprender Pero no tenemos por qué saber De facturación, de finanzas De marketing digital De oratoria, de venta Hay un montón de materias Que se nos escapan cuando emprendemos un negocio Entonces dar esas nociones En un curso de emprendimiento Que ha sido la primera edición Pero que yo estoy convencida De que no va a ser la única Pues nos pareció una idea maravillosa Que por supuesto Como asociación de jóvenes empresarios Que llevamos 30 años Apoyando a los jóvenes empresarios En la provincia de Málaga No podíamos dejar de apoyar Y menos de iniciativas De un socio embajador Si a eso se suma El Ayuntamiento de Marbella Que siempre, siempre está escuchándonos Y siempre está pendiente De plantear iniciativas interesantes Para favorecer y reactivar la economía Pues nosotros encantados de hacerlo Y la verdad que la ciudad de Marbella Cada día tiene más autónomos Cada día tiene más gente Más emprendedores Bueno, pues teniendo como punto de vista Nuestra ciudad Y que para implementar aquí sus proyectos Y sus ideas de negocio Y la verdad que como Ayuntamiento Tenemos que apoyarles Y tenemos que estar en todas las iniciativas Tanto privadas como públicas Que surjan, ¿no? Entonces cuando nos ofrecieron colaborar Y apoyar esta iniciativa La verdad que no lo dudamos Porque es una iniciativa muy interesante En un coworking que tiene ya Bueno, pues cierta historia En nuestra ciudad Como es el Coworking Our Space A los cuales desde aquí Quiero agradecer especialmente El cariño que siempre nos dan Y que nos tratan Y también a Gemálaga, ¿no? Con toda la labor que hacen De ayudar a cualquier tipo de emprendedor De nuestra provincia La verdad que, bueno Desde el Ayuntamiento Como digo Estamos para apoyar a todos los emprendedores Como para apoyar cualquier iniciativa emprendedora Y en este caso, pues bueno Han sido 14 proyectos Todo un éxito de curso Y estamos seguros De que esto solo es el inicio De lo que van a ser proyectos Muy prósperos para la ciudad de Marbella ¿14, que además son de aquí? ¿De Marbella los 14? Sí, aunque tengan diferentes nacionalidades Son proyectos que nacen aquí en Marbella De gente que vive aquí en Marbella Y que, bueno Y que estamos seguros De que desde el Ayuntamiento además Vamos a poder seguir dándoles apoyo Bueno, pues toda la apuesta en marcha Y el crecimiento de cada una de las ideas, ¿no? Sí, la verdad que, como antes he dicho en la presentación Las cifras tanto de económicas como de empleo Son cifras récord Tenemos el mejor dato de cotizantes de hace 21 años Las mejores cifras de empleo También desde hace 16 años Y la verdad que, bueno Estamos muy, muy contentos Y creo que todo eso es fruto Del gran esfuerzo que está haciendo el sector privado Por sacar adelante sus negocios Y seguir, bueno, creciendo Y aumentando sus plantillas de empleados A su vez, bueno Pues la llegada de turismo Y ya no solo turismo Sino gente que ya ha decidido Establecerse definitivamente en nuestra ciudad O pasar la mayor parte del año en la ciudad, ¿no? Creo que desde el COVID hasta ahora Ha habido un cambio de dinámica Completamente distinto al que veníamos teniendo Por supuesto que mantenemos el turismo de calidad Pero creo que cada vez son más las personas Que deciden establecerse en Marbella Y incluso montar un negocio, ¿no? Y todo eso hace que la economía mejore Que los negocios crezcan Y que también, pues la necesidad de contratar personas sea mejor Sí, Marbella está imparable Como dices Y la verdad que las cifras así lo demuestran Cada año nos vamos superando Cada año las cifras son mejores Y bueno, desde el área de empleo La verdad que estamos trabajando Para formar todavía a esas personas Que aún no han encontrado un empleo Para que mejoren sus posibilidades Mejoren sus competencias y sus habilidades Y poderles insertar en este mercado laboral Tan dinámico Y que tanto fruto se está dando, ¿no? A la ciudad Hablábamos antes de nuestro querido compañero Sergio Gil Que es responsable de todos los grafismos No solo de este programa Sino de todos los que estrenamos en esta casa En su casa, en Marbella Televisión Pues Sergio Gil es uno de los sanpedreños de la empresa Y precisamente se cumplen estos días 150 años del fallecimiento De Manuel Gutiérrez de la Concha Marqués de Duro Fundador de la colonia agrícola San Pedro Alcántara Pues vamos a ver los actos Que han tenido lugar durante el fin de semana En honor a su memoria ¡Gracias! 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 Cada programa se constituye de una serie de bloques que pueden tener actividades, planes o lugares para disfrutar y conocer en Marbella. Dependiendo de la actividad o cita que se vaya a grabar ese día, puede que algún programa solo abarque una temática, por ejemplo, un día en barco. Así comienza el texto que nuestra querida Ana Luna me envió para que yo me informara del programa Veranea con Andrea. Podría seguir, pero lo mejor que lo cuenten ella. Así que tenemos aquí a Ana Luna y a Andrea Ruiz, que nos van a hablar de Veranea con Andrea. Exacto. Buenos días. Pero debería ser Veranea con Andrea y Ana, ¿no? Claro. Se pensó así, pero yo no me gusta el protagonismo. Ana no quería salir. O eso, o que a Andrea le gusta mucho el protagonismo. Claro. Yo le dije de poner el nombre de que ella salía y de cada vez que le coja la cámara, o sea, que salga ella y me hace, toma, no, no quiero. Así que... Yo he bicheado un poquito y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Es muy recomendable porque es muy divertido, es muy fresco lo que hacen, muy espontáneo, porque es una de las ideas también, ¿no?, que el guión es prácticamente improvisado. Sí. En parte, sí. Como lo que estamos haciendo ahora mismo, que no hemos preparado nada. Claro. Ana sí me ha enviado alguna información. Tú has pasado totalmente. No, yo le dije a Ana que lo hiciera. Le dije a él, salvo, me he pedido la sinopsis. Tú lo puedes hacer y me dijo, sí. Y yo, pues tú puedes. Bueno, pues vamos a hablar de Veranea con Andrea. ¿Cuándo se emite? ¿En qué consiste? Pues se emite de martes a jueves. La hora exacta no la sabemos todavía porque hoy sale el primero. Podríamos haber preguntado. También. Bueno, pues Carmen, porfa, ve informándote mientras estamos entrevistando y nos dice la hora. Por favor. Por favor. Eso. Diario, pero de martes a jueves. De martes a viernes. Martes a viernes. O sea, solo los lunes no. Sí, dura media hora. Espera que Carmen me está haciendo señales 11 y media. No, 11. En punto. A las 11 en punto. Pero por la noche, ¿no? Bien. Pues ya sabemos. A las 11 de la noche. Nos hemos enterado aquí en Primit. Hola, señor director. A las 11 de la noche se estrena Veranea con Andrea. Bueno, ¿y de qué va el programa? El programa consiste, yo creo que lo que mejor lo define es en pasárselo bien. Y ya a partir de ahí pues vamos creando. Es mostrar cosas que se hacen en verano, las cosas que se ofertan en verano en Marbella y eso, pasarlo bien. Somos dos amigas haciendo un programa. O sea, nada puede salir mal. Ya está. Enseñar cosas. Ya no solo... Pues no sé. Queremos, por ejemplo, montarnos en un helicóptero. De hecho, nos vamos a montar en un helicóptero. Claro. Que bueno. Yo nunca me voy a montar en un helicóptero. Mira, ahí está. Pues por ejemplo, si hay eventos más grandes o más señalados. Por ejemplo, el día del orgullo. Pues ese programa es del orgullo. Que te digo otra cosa. Hay una gala de cualquier cosa. Pues ahí vamos. Pero le dais vuestro toquecito personal. Claro. Entendemos también que no a todos se puede hacer cachondeo. Pero evidentemente hay cosas. Por ejemplo, íbamos a Málaga a hacer una entrevista a María Damuz. Que es una actriz de aquí de Marbella. Pero que trabaja en un musical de Antonio Banderas. Y no vamos a ir allí a hacer... El mono. El mono. Vamos a ir a hacerlo lo mejor que sabemos. Siempre. No tono informativo, sino más... He leído que vais al Soho, ¿no? Sí. Exacto. Que en mis tiempos era el Muelle Heredia. Pero ya a todos los modernitos les da por llamarle el Soho. No. Eso es el Muelle Heredia de toda la vida. Pues no. Pues nosotros... De hecho el Soho... Soho... CaixaBank. Porque claro. Claro. Hay que nombrarlo que luego no nos dejan entrar. Claro. Bueno, entonces vais allí. Vais a Málaga, que bueno. Sí. Y una cosa que me gusta mucho del programa es que metéis un apartado de las dos en el coche comentando. Sí. Todo esto viene porque... Claro. Yo normalmente cuando he trabajado anteriormente en los programas, el cámara conduce y yo voy al lado. Entonces ahora hemos cambiado los papeles. Yo soy la que conduce, ella está al lado y dijimos, bueno, seguro que soltamos barbaridades por la boca yendo al sitio de los nervios, de no, de qué vamos a hacer, qué no, no sé cuánto. Y eso es interesante. Y la parte es diferente. Claro. No suele verse en los programas. Hay programas, sobre todo en Estados Unidos, que se centran en el coche. Pero que haya parte en el coche y parte en una entrevista y parte tal, no suele haber. Así que... Entonces le hemos metido a ver. Somos originales. Sí, lo hemos intentado. A mí la verdad es que lo que he visto me ha gustado mucho, me ha parecido muy divertido. De hecho, ya aprovecho y le comento, ya que Antonio está ahí, nuestro director, hay una idea magnífica que es meterlo en un coche con Rubio, que es nuestro compañero José Manuel Rubio Cámara, y sacarle tema. Y ahí tenemos... Eso es un filón. Eso es verdad. Rubio es un personajazo que se merece un programón. Yo me lo vería. Yo también. A ver, yo me pido ir al lado de Rubio y sacarle yo los... Vale, eso sí. Yo me pido al Carlos. Para ir entendiéndolo. Carlos también. Vais a Soho, pero ¿qué más cositas podéis adelantarnos? Pues... También se va a subir Andrea, porque yo no voy a subir. En paramotor, que también es una actividad bastante guay para el verano. Qué bueno. Tenemos dos actividades distintas, en barco y en velero. Es que lo de agua es lo más atractivo. Hombre, es muy veraniego, ¿no? Estamos en verano. Exacto. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Que queramos, vamos a decir lo que queramos, pues queremos. Enseñar un yate. Grabar un tatuaje en directo, que creo que no es muy habitual. Qué bueno. Sí. Y encima ahora, como justo es verano, parece que los tatuajes como que no se hacen. Claro. Nosotros lo vamos a hacer. Que Ana se quiere tatuar. Ah, y ya aprovecháis. Claro. Y, ¿qué más cosas había? Por ejemplo, actividades así. Es que, sobre todo, no hemos centrado lo de agua. Claro, es que tenemos una parte de... Verbenas. Vamos a ir a verbenas de la Virgen del Carmen esta semana. Ah, vale. Conciertos de Starlight, por ejemplo, este jueves el de Emilia, pues vamos a ir al fotocall. Emilia. Emilia. ¿Sabes quién es? No. Pues... Ilumíname. ¿Quién es Emilia? Emilia es una artista de Argentina que hace música, sobre todo, pop, reggaetón. Reggaetón. Que está muy... Reggaetón. Que está muy inspirada en los noventa. Ahora, de hecho, ha sacado un disco que se llama MP3 y tiene así toda la matemática muy MP3, muy guay, muy de los noventa. Y, nada, pues vamos a ir a preguntarle a la gente si conoce verdaderamente a Emilia. A preguntarle si es cierto, por ejemplo, esos estudios científicos que apuntan a que escuchar reggaetón destruye neuronas. Eso es un estudio de verdad. Hay estudios científicos que demuestran que escuchar reggaetón destruye neuronas. Eso es quien lo ha dicho. Bueno, un estudio científico. Un estudio científico. Pregúntale. Fuente de estudio científico. Exactamente. Pregúntale a Emilia si eso es cierto o no. Vale. Si tenemos la oportunidad le preguntaremos a Emilia, que seguro que nos dice que sí, claro. Tú, Ana, además, dentro del programa estás también como productora, como cámara, como presentadora. Sí, claro. Yo estudié producción, aparte, me gusta mucho, y para que esta señora no le caiga todo encima de... Esta señora. Esta señora. Esta señora. Esta señora. Le caiga todo encima. Pues a mí me encanta eso. Y hemos como dividido un poco esa parte de ella, preparar un poco, lo mejor, las entrevistas, que ya de por sí tiene un cargo bastante. Lo de hoy que vamos al Teatro del Soho, es bastante potente la entrevista. Ya requiere más tiempo y yo me cargo de llamar a toda la gente que me digan, no, no podéis venir. Pues eso soy yo. Sí, un poco nos comunicamos, o sea, estamos al lado, somos amigas. Sí, estamos al lado, que sí. Es muy fácil comunicarse. Si Ana llama esto, no, Andrea llama todo esto, se me ha ocurrido esto, y así. Qué bien. Bueno, a mí me parece una apuesta muy interesante y ya os digo que lo que he visto me ha gustado muchísimo. Y encima, aparte de vuestro talento, encima tenéis, aprovecháis el tirón que tiene Andrea, que ya Andrea fue viral hace nada. Vamos, el otro día, el viernes, fuimos a grabar El Orgullo y estábamos grabando una entrevista y viven unas chicas, ¡ay, que yo te sigo! Y la madre también la conocía, o sea... Andrea, fíjate, es que ya eres famosa. Mira, es que me compraste y así como que no quiero la cosa, al final he dado... Que compartimos el sitio. Es verdad, es verdad, para quien no lo sepa, compartimos el sitio de trabajo. Y también me han gastado alguna que otra broma pesada. La señorita Ana Luna ha tenido a bien ponerme algún cartelito en el lugar que ocupo habitualmente en redacción, insultándome gravemente de forma emocional, poniéndome ahí un escudo del Real Madrid, por favor, no. Eso no. Pues, el cuadro no está, pero yo sé que se lo ha llevado a su casa para enmarcarlo, pero... Supongo que sí. Que eso, el viralismo fue... ¡Uf! Fue grande, ¿eh? Eso de... se me fue un poco de las manos. Subí un vídeo así como que no quiera la cosa y... Y salió en todas las cadenas. Fíjate. No, pero yo he tenido... Tengo amigos que me han dicho, oye, la chavalita esta que está en Radio Televisión Marbella, que bien lo hace, tal. Sí, pero... Sí, una mujer también, el viernes te dijo que... Ah, no, fue la madre. La madre. La madre de Isabel Cintato. Sí, que le dijo, me encanta, sí, la aconsejada. Eres muy divertida, tal. Soy tu fan. Eres muy simpática. Nunca la dejé. Y yo me da un abrazo. Qué bien, ¿no? Sí, sí. Y en la feria, todas las personas mayores que estaban en la caseta también todos me decían, te vemos en por la tarde, por favor, sigue. Porque es que... Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo afrontáis la grabación de cada programa. Porque al ser un programa que tiene muchas facetas, es interesante también conocer, digamos, el backstage, ¿no? Cómo lográis llevarlo a cabo, porque tenéis la parte del coche, ¿no? El proyecto al sitio, que ya estáis aprovechando ahí para meter contenido, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo lo hacéis? Porque, ¿cambias de cámara? ¿Tú te pones a grabar también? Eh, bueno, lo intentamos el otro día. De normal, no. Claro. Pero es como una cosa divertida que se vea ese cambio de que las dos podemos hacer una cosa u otra. Y ha sido puntual, que seguirá pasando más que nada por eso de que nos gusta también que el programa tenga como el making of del programa en sí, que se vea muchas partes haciendo cosas. Y para que se vea como somos dos, si no me graba Andrea, es que no hay otra persona. Claro. Entonces el otro día lo hicimos así, y bueno, está gracioso. Yo no grabo especialmente bien, porque me tiré un poco el pulso, voy un poco así, pero se sobreentiende que soy yo la que graba. Y sabes darle al botón, ¿no? No, sí, me dice, ¿sabes cómo se le da? Y yo, on. Sí, creo que sí. Pero sí. Que nada, se afronta un poco así. Lo normal no es cambiarse, pero en algún momento, pues, es divertido. Porque la ves a ella y me ves a mí, encima cada una suelta cada cosa, entonces mola. Claro, eso es súper improvisado y está bien. Y se afronta, depende del tema al que vayamos. Te digo lo de hoy, pues, es más preparada. Ayer estuve todo el día haciendo una entrevista y vamos, de hecho, ahora cuando acabemos, pues, vamos a planear. Vale, vamos a hacer esto, esto y esto, porque tiene que estar muy centrado. ¿Que nos vamos en parapente? Pues, bueno, a lo mejor lo de parapente también está un poco más planeado. No sé, si me voy a montar en una tabla de surf, pues, no hay mucho planeo. Ya, una ya va tirando un poco de lo que tiene la mente. Y a nada. Y a nada, pues, los planos se improvisa también, ¿no? Sí, sí. La idea del programa es eso, que, y lo insistimos mucho, que no vea a alguien un plano como moviéndose mucho, o yo correteando detrás de Andrea, porque la idea es eso, que el programa sea improvisado y que si Andrea ve una cucaracha en el suelo y sale a correr, yo la grabo y a lo mejor voy a salir corriendo medio así. Y es la idea eso, que sea también distinto. La idea es hacer algo que no haya hecho nadie nunca y ahí estamos nosotras y ahí estamos. Qué bien. Ahí también hay temas que os dan más juego, ¿no? Por ejemplo, el otro día, el Día del Orgullo, dentro de la seriedad, de la reivindicación, que sostiene un evento como ese, pero sí que da mucho juego, ¿no? También. Muy guay. De hecho, yo acabé con purpurinas en las pestañas y dije, yo aquí he venido a jugar con todo. De hecho, también es algo que me gusta, que no lo sabe, que es meterme. Si vamos a un sitio y pasa algo, yo quiero meterme de lleno, es lo que está pasando. Después de eso, pues me pinté la cara. Jugamos a un juego. Jugamos a un trivial que nos dieron una bolsa. Estaba súper bien montada, la verdad. Y ya después, si hablabas con una persona y esa persona te hablaba seria, porque es un día para reivindicar también, no le vas a afilar y vas a estar también de cachondeo. Entonces, pues te centras un poco. Pero sí, al ver en los sitios que hay más gente y que es un sitio para reivindicar el evento, pero al final es una fiesta. La gente que hay allí llevaba cuatro horas de fiesta. Pues claro, soltaban cosas que al final quedan mucho mejor en nuestro programa. Incluso algunas entrevistas, sobre todo el programa este que sale hoy, del Orgullo, la última entrevista es genial. Porque la persona que entrevista a Andrea le quita el micrófono y dice, ahora te voy a entrevistar yo. Viene la fan de Andrea de repente. O sea, sí, sí. Pasan muchas cosas. Qué bueno. Ahí se ve. Ahí está. ¿Este es el que vemos hoy? Sí, ese es el que se estrena hoy. Porque, claro, también tenemos que organizarnos un poco. Si grabamos una cosa un viernes y no sale el viernes, pues tenemos que ir dándole prioridad a lo que más cerca esté de lo que hayamos grabado. Entonces, lo grabamos el viernes, pues era el martes. Y de martes a viernes a las 11 de la noche, media hora del programa, ¿no? Sí, exacto. La gente puede trasnochar con nuestro... La gente se puede ir a la playa, cenar, ducharse... Y luego tranquilito. Y luego hace... Y lo pone. Y luego pasarlo. Y es un ratito, media hora que... Eso hizo media hora viendo Tito. Bueno, entonces ¿estáis nerviosas con el estreno de vuestro programa hoy? Eh... Vuestras familias ya lo saben, le habéis pasado los links adecuados. Hombre, claro. Mi madre es la mayor fan de la TV. Su madre es la mayor fan de la TV. Sí, desde que estoy aquí. ¿Nos está viendo ahora tu madre? Eh... No, porque está en el traumatólogo. Pero si no, lo va a ver después en YouTube. Vale. Saludos a la Carmen. Si no, salúdala. Es la Carmen. Ah, bueno, pues nada. Un saludo. Hombre, qué nombre más bonito. Mi abuela se llamaba Carmen. Hombre, pues ya ves. Hola Carmen, ¿qué tal? Tiene usted una hija estupenda. Vamos. Así que nada. Oye, lo tienes que ver. Hombre, claro, no me lo perderé. Si llego despierto a las 11 de la noche, no me lo pierdo. Tienes que llegar. Hoy llega. El resto de los días, bueno. El resto de los días, bueno. Hay un perro con una bandera de orgullo. Es que esto no lo vas a ver todos los días. Tengo que verlo. Lo que pasa es que tengo cita con el fioso terapeuta porque tengo el E15 que tengo. Ah, es verdad. Y si puedo dormirme una cita de cita es que la vida del padre con los campamentos de verano es que es dura. Es que llegas a las 10 de la noche y estás... No nos pasa. ¿Vosotras qué edades tenéis? ¿21? ¿22? ¿22? Ya, estamos en la flor de la vida. No somos señoras todavía. Pues... ¿21 más 24? ¿45? Y yo tengo 46. ¿22? ¿22 más 24? Pues fíjate. ¿46? Entre las dos, chumas, es mi edad. Pues sí. Soy un pre-diejuno. Lo vamos a hacer. Nosotras no te vamos a decir nada respecto a eso. Bueno, chicas, ¿queréis añadir algo más antes de que os despida? Porque yo me encanta estar con vosotras, pero el programa avanza y yo tengo muchas cosas que hacer hoy. Hay muchas cosas que hacer hoy. Que la gente vea Veranea con Andrea, que es totalmente distinto y que la mayoría de los programas tienen varios reportajes, por lo tanto, si no te gusta uno, te va a gustar otro. Te va a gustar el siguiente. Eso es muy diferente. Y que desde aquí hay gente que tenga ideas, que tenga algo que pueda interesar. Que llame a la tele, que hable por el Instagram. Y si no, por las redes sociales de la televisión. Exacto. En Instagram y en Twitter y en Facebook estamos, RTV Marbella. Y si no, Andrea es muy activa también en redes. A mí me podéis seguir también, Andrea Ruiz y tres zetas más en Instagram. Y Andrea A.A. Ruiz en TikTok. Y no sé a dónde mira. Ana está también. No, pero yo no busco que me sigan. Ah, no, no. Ella es secreta. Si tiene algún fan o alguna fan o que se le ocurre que lo busque. Que me escriba a mí y yo ya veré si le pongo un contacto. La productora, claro. La productora. Ya os aviso que si sois aficionados al cine de Tim Barton, tenéis posibilidades de que Ana os permita seguirle. Y conocer a Tim Barton. Eso. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Yo desde aquí recomiendo muchísimo Verané con Andrea. Lo que he visto, ya os digo, me ha encantado. Además, son dos niñas muy majas. Ya las veis. Sí. Son muy divertidas. Tienen mucho talento. Son muy graciosillas. Vamos a despedirnos antes de dar paso a publicidad, que vamos a descansar un poquito. Esto es agotador. Llevamos un ritmo. Esto es agotador. Son las 12 y 35. Entonces, Antonio, pincha en general y vamos a hacer una gracieta muy tonta, ¿vale? Vamos a los tres a la vez. Vamos a dar la vueltecita a la silla, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero yo no llego al suelo. Espérate. Venga, uno, dos y tres, venga.